En la comunidad se hace presente Yuriana Bautista y Ángelo Bautista Ángelo con su respectiva ayudante con el tema la fotosíntesis y la tenemos, a lo mismo que lo recibimos con un fuerte aplauso y el agua se juntan para hacer la salvia ruta y más la florexila y el sol forman la salvia laboral ¿Y qué es la salvia laboral? A ver tú 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 Es su alimento de la cancha O sea, es como su sangre, papá No, es su alimento Y va con todo Y también lo guardan en el fruto, como la perra y la manzana ¿Verdad, papá? Y la zanahoria lo guarda en su raíz ¿La zanahoria es una raíz? Si sabes que el humano respira Se pone sus comunos en oxígeno y el dióxido de carbono se va a la planta Y la planta lo convierte en oxígeno Pero este solo es en el día Pero en la noche la planta tiene oxígeno y bota el dióxido de carbono Y vemos esto, mira Acá hay una fábrica Bota CO2 La planta lo convierte en oxígeno Y sin las plantas no podremos vivir Ni los herbívoros Ni los carnívoros Ni todos Y sin las plantas no podremos alimentarnos También hay plantas como estas Hay raíces Frutos Y cuando no tenemos esto No No nos alimentamos También hay plantas curativas Unas que te dan alimento Y otras Sí, plantas medicinales Como la uña de gato Y etcétera También hay de alimento Y también hay para decorar Más ¿Te pregunto algo papá? ¿Por qué no debemos dormir nosotros con las plantas? ¿Por qué liberan dióxido de carbono? ¿En la noche? Sí, en la noche Solo en la noche ¿Y qué nos pasaría en la noche si dormimos con las plantas? Nos asfixiaríamos ¿Nos morimos? Sí, de asfixiar Podemos hacer un experimento entonces Podemos poner un animalito Ya ahí pequeño Y juntos con las plantas en la noche Entonces el animalito puede Morir Morirse Porque en la noche las plantas liberan CO2 Y el CO2 se pega al glóbulo rojo Y no lo deja espacio al oxígeno Entonces uno muere haciéndose rojo así como tu polo Es una muerte dulce, muérese Es una muerte lenta Muy bien papá ¿Y en el día cuál era la importancia entonces de tener las plantas? De tener oxígeno De que te den oxígeno Y tú mamá una pregunta ¿Y para qué sirve la fotosíntesis? La fotosíntesis es la comida Sirve para hacer la salida y la borrada Su alimento de la planta Fin Gracias Un video Gracias Agradecemos a Angelo Bautista Y a su hermana La misma que es su ayudante Yuriana Bautista Muchas gracias Por habernos traído este tema tan interesante La fotosíntesis Un aplauso Para los pequeños La fotosíntesis ¡Gracias!